Un placer enorme realmente que me hayan invitado Y bueno, la verdad contento, contento de estar ¿Con qué te vamos a empezar a escuchar? Se llama... es un chamamé Se llama Dos Ojitos Negros Así que para los que lo quieren bailar Están invitadísimos Sería bueno, sería bueno Pareja pueden hacer, así que Sí, bueno Pero no nos dejan mover de aquí No nos dejan mover, está bien, está bien Lo escuchamos, Adriana Bramuelo en la Tarde de AJ Cántase para vos Una manito arriba Encontré dos ojitos negros que me miraban, que me miraban Parecían dos ojitos bien pegaditos sobre tu cara Era linda como una diosa Su piel suave como una brisa Me decía que precisaba de mi dulzura, de mis caricias Y te dije, amor Corazón callado Y te puedo ver Tan enamorada Su frente de ser Y me la llevé Me cruzó su boca, su pelo, su rosario Y yo le clavé Y yo le clavé Me cruzó su boca, su pelo, su rosa Y yo le clavé Yo no quiero tristeza alguna, solo te ofrezco mis sentimientos Porque pienso que tu ternura va penetrando a fuego lento La sorpresa de tu mirada Con la misa te cruzaba Y se abrió tus corazones de dos alentitas enamoradas Y te dije, amor Corazón callado Y te puedo ver Tan enamorada Su frente de ser Y me la llevé Me cruzó su boca, su pelo, su rosa Y yo le clavé Y le dije, amor Corazón callado Y te puedo ver Tan enamorada Su frente de ser Y me la llevé Me cruzó su boca, su pelo, su rosa Y yo le clavé Y le dije, amor Corazón callado Hoy te puedo ver Tan enamorada Su frente de ser Y me la llevé Me cruzó su boca, su pelo, su rosa Y yo le clavé Me cruzó su boca, su pelo, su rosa Y yo le clavé Y fuerte el aplauso para Adrián Abramor Que llega con su música Y que se va a quedar Hasta el final de nuestro programa Con esta música nuestra A lo largo de toda esta...